Y allá en Bélgica, mi empresario, Emilio Herrera, y mi cojadre, Sergio Men, Sergio La mujer que no quiere al hombre, se acuesta con un jean La mujer que no quiere al hombre, se acuesta con un jean En cambio cuando lo quiere, no se quiere vestir En cambio cuando lo quiere, no se quiere vestir Y yo no sé por qué será, no sé por qué será No sé por qué será, no sé por qué será La mujer que no quiere al hombre, lo espera con baby doll La mujer que no quiere al hombre, lo espera con baby doll En cambio si no lo quiere, se pone un pantalón y se acuesta a boca abajo Y se inventa algún dolor, yo no sé por qué será No sé por qué será Dios mío, líbrame de una de ellas Y allá en Agua de Dios, Daniel Ortiz, Pinal y Danielito, ¡con cariño! Mi compadre Abolaza y sus veinte bucetas Y fui buscando desde hace tiempo una de aquellas hembras Y fui buscando desde hace tiempo una de aquellas hembras Porque la gallina vieja da el caldo bien espeso Porque la gallina vieja da el caldo bien espeso Y yo no sé por qué será, con todito el respeto yo no sé por qué será Con todito el respeto Que la mujer cuando quiere el hombre lo espera con baby doll ¿Qué es esa cosa? Que la mujer cuando quiere el hombre lo espera con baby doll En cambio si no lo quiere se pone un pantalón Y se apuesta boca abajo y se inventa algún dolor Yo no sé por qué será, no sé por qué será Es pura sinvergüenzura, no sé por qué será No sé por qué será, no sé por qué será No sé por qué será, no sé por qué será Me trajeran una de esas mismas señalas Para quitarle la mala fianza a Guay ¡Castígala, castígala! Y yo no sé por qué será, no sé por qué será No sé por qué será, no sé por qué será Dios mío, libre a medio de las bellas Ay, yo no sé por qué será que se acuesta boca abajo Dios mío, libre a medio de las bellas Dios mío, libre a medio de las bellas Gracias por ver el video.